muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos oyendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento gorda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica picadora eléctrica de alimentos de la marca que a live por tan sólo 20 euros vemos en pantalla 34 99 pero ahorraremos un 43 por ciento al aplicar el siguiente código os lo dejo en la descripción del vídeo para que no se os olvide en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones como podemos comprarla por tan sólo 20 euritos pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo pues lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo de dejo el enlace a un vídeo amazon prime el enlace a un vídeo amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centrares lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós y y Gracias.